El presidente de la UNIAC en Manzanillo durante estos 17 años, Manuel Olivera Álvarez, es un artista reconocido en el territorio por su aporte cultural. Ama y defiende a la ciudad desde lo personal y más aún en su arte, desde hace 50 años. Hecho que fue el motivo para realizar la exposición Night Painting, una muestra con obras de todas las etapas de su carrera. La astracción ha sido su sello desde el comienzo y aquí expone el recorrido artístico y la maduración de su obra. En la exposición estuvo presente Javier Ortiz, director de cultura en el municipio, quien le hizo un obsequio como muestra del agradecimiento de la cultura manzanillera por todos sus aportes. Además recibió a manos del amigo y pintor Junier Tamayo un retrato. La soltura y la libertad con la que hace sus obras envuelve al espectador en una realidad individual y única para cada cual. Moa no solo se considera un artista de la plástica, ha sido el formador de grandes pintores y escultores que hoy también engrandecen el acervo cultural de Manzanillo. Cada pieza narra una historia del artista, del espectador, de la ciudad y de la cultura manzanillera. Pedro Samori, Cláudio de Rachel Hernández Reina, en directo.